Listo. Bueno, voy a proyectar. Me confirman si se puede ver, por favor, por el chat o por ahí alguien prende su micro y diga, sí. Listo, ya. Muchas gracias. Bueno, chicos, una vez más me presento. Yo soy Elisa Sarmiento, soy la actual subdirectora y también leo out del comité CEPRISCO PISO CEMUR. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los pasos y qué documentos o qué requisitos necesitan ustedes cumplir para poder irse a intercambio por nuestro comité. Y bueno, aquellos que están interesados de repente en postularse en siguientes convocatorias, pues tengan en cuenta estos puntos, ya que son muy importantes para poder postularse dentro de este tipo de intercambios. Entonces, no olvidarse, chicos, de apagar su micrófono, por favor. Listo. Ya. Entonces, antes de empezar a hablar sobre cuáles son los pasos, tenemos que conocer un poquito sobre los intercambios dentro de lo que es CEPRISCO PISO, ¿no? Bueno, estos intercambios se van a dividir en intercambios de dos tipos. Vamos a tener, pues, intercambios que son unilaterales, intercambios que son bilaterales. Entonces, estos van a tener, pues, en diferencia el monto del dinero que ustedes van a gastar, ¿no? Para poder hacer su intercambio. ¿A qué nos referimos cuando es un intercambio bilateral o cuando es un intercambio unilateral? Cuando es bilateral, hablamos de dos NMOs que están trabajando en conjunto. Un envía a un estudiante y el otro también, pues, envía a un estudiante a otro país. Hagamos un ejemplo, ¿no? En este caso, el A es IFIMSA Perú y el B es IFIMSA Brasil, ¿ok? Entonces, nosotros, como IFIMSA Perú, enviamos un estudiante peruano a Brasil y Brasil nos envía un estudiante aquí, a Perú. En el caso de lo que es una plaza unilateral, por ejemplo, hablemos de Kazajistán o hablemos de China, ¿no? Un ejemplo, quiere decir que esta persona va a ser la única que va a realizar un intercambio. Por ejemplo, Perú y IFIMSA Perú pueden enviar a un peruano a China, pero China no nos va a enviar ningún estudiante de intercambio aquí. Por ende, pues, estos dos tipos de intercambio van a tener, pues, pagos distintos. En el caso de lo que es un intercambio bilateral, son 850 soles que ustedes van a tener que, pues, gastar para poder realizar ese intercambio. En cambio, cuando es un intercambio unilateral, va a depender de lo que mencionen las condiciones de intercambio. Según cada país, cambia, pues, el monto de dinero y, por ende, también la moneda, la cual ustedes tendrán que hacer la conversión en soles para saber cuánto les va a salir el intercambio, ¿ok? Aquí pueden ver, pues, uno de los playas nacionales para que puedan saber cuántas cuotas son de los intercambios. Son tres cuotas que van a sumar 850 soles. El primer pago es de 400 soles, el segundo de 300 y el último de 150. Ahora ustedes van a preguntarme, pero Elisa, ¿por qué tanta plata? ¿No? ¿Qué va a cubrir? Pues, lo que cubre este pago de 850 y también lo que cubre un pago de un monto unilateral, va a ser, primero, pues, su hospedaje dentro del lugar donde ustedes van a realizar un intercambio. Si ustedes se van a hacer un intercambio, en este caso estábamos hablando de Pinsa Brasil, van a llegar a la ciudad, un ejemplo, pues, puede ser Sao Paulo, y la universidad donde ustedes van a ir a hacer su intercambio, o el hospital, ¿no? La sociedad científica que los va a recibir, les va a brindar una acomodación, ya sea, de repente, la casa de algún estudiante, un piso de estudiantes, hostel de estudiantes, un apartamento, y en algunos países, pues, se suele también brindar una habitación de hotel. ¿Ok? Esto va a depender, según el país al que ustedes postulen, va a variar, pero les van a brindar hospedaje. Es decir, ustedes no van a tener que gastar dinero en hospedaje. Después de eso, también les brindan alimentación. Dependiendo qué país, también va a variar la cantidad de comidas al día. Va desde una comida al día, hasta tres comidas al día, e incluso en algunos países hasta les dan, pues, sus snacks también en el día. Entonces, dependiendo qué país vayan, va a variar. ¿Y qué otra cosa más cubre? Pues, cubre el hecho de que va a haber una persona encargada de ustedes, un tutor, ¿no? Un tutor que es un médico, que los va a guiar en su rotación de un mes en la área donde ustedes se van a desenvolver, ¿no? Van a poder realizar, de repente, procedimientos, ver casos, asistir a algunas clases. Entonces, es todo eso lo que cubre, ¿no? Y, pues, los servicios básicos como agua, luz y, pues, internet, para que ustedes puedan comunicarse con sus familiares. Y vamos a continuar. ¿Cuántas convocatorias hay al año? Porque eso es lo que muchas personas preguntan. Pues, en realidad, son solamente cuatro convocatorias. La primera es la del mes de octubre. La segunda es del mes de enero. Después tenemos marzo y tenemos mayo. Ahora, pues, acabamos de terminar hace unos meses la convocatoria de enero. Y en este mes, pues, estaría aperturando la nueva convocatoria que correspondería al mes de marzo. Acabaríamos el periodo con la convocatoria de mayo, ¿no? Y ya en el mes de octubre de este año se aperturaría un nuevo periodo para lo que es las convocatorias de intercambio. Después de todas estas cuatro convocatorias, si es que quedara alguna plaza que no se ocupe de algún país, pues, suelen darse algunas plazas. Se ofertan las plazas. A esto se le llama plazas libres. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues, los NEOS de Perú van a firmar contratos con otros países, a los cuales nosotros le llamamos NMOs. Y ellos ofertan todas las plazas, que en este caso pueden ser 300, 400 plazas que hayan, pues, hecho contrato con otras NMOs. Todas completamente en octubre. En octubre, pues, se postula una cantidad de alumnos, supongamos que sean 100, ¿no? Y los 100 agarran sus plazas. De estas 400, si les restan 100, van a quedar 300 para el mes de enero. En el mes de enero se postulan otras 100 personas. Entonces, de las 300 que quedaban, en el mes de marzo van a quedar 200. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, según la cantidad de plazas que van quedando, pues, es la cantidad de plazas que se van a ir ofertando en el mes, de acuerdo a lo que va avanzando del año. Bueno, si hasta mayo siguen quedando plazas, pues, a eso le llamamos lo que les menciono, que es plazas libres. Y, pues, tiene un procedimiento distinto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo se postulan en estos cuatro periodos del año. Y, pues, aquellos que estén interesados en postularse en marzo y que cumplen los requisitos que hoy día les voy a explicar, pues, van a poder postular a esta convocatoria. Si no, pues, podrán postularse en mayo y, pues, si es que aún no juntan ningún requisito o, pues, aún no desean postular y quieren ver cuáles serán todas las plazas completas, se postularán para el siguiente periodo, que sería en octubre de este año. Seguimos. Ok. Entonces, antes de, antes de poder empezar con respecto a los documentos y todo, tenemos que saber qué es lo que debo tener yo como consideraciones generales para postularme un intercambio. Entonces, yo debo saber primero que debo tomar una decisión consciente. Debo animarme, investigar a profundidad, ¿no? Investigar un poco sobre qué son los intercambios, qué es Scopey, qué cosas son, qué se hace, cuándo son, ¿no? Más o menos, antes de, pues, mandarme a hacer mis papeles, ¿no? Después, contactar a Leo para que quizás éste me aclare algunas dudas que yo tenga, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de las convocatorias, el hecho de los pagos, los requisitos que tengo que cumplir yo, ¿no? O de repente, ¿en qué meses puedo o no puedo viajar? Si los intercambios me van a avalar algún crédito o algo, cosa que, pues, no es así. Los intercambios no avalan ningún crédito, no les va a dar ningún creditaje, ni va a hacer este, va a reemplazar algún curso a la universidad. Los intercambios se hacen en vacaciones, porque por eso mismo les menciono, no van a reemplazar ningún curso. Y, bueno, después de eso, revisar el reglamento, que es lo más crucial. Revisar el reglamento, ver qué cosas debo cumplir, qué cosas tengo que hacer y no hacer, como una persona que sea de intercambio. Ver qué requisitos me piden en mi sociedad local, en este caso, Sosemur. Y a nivel nacional, qué me piden los neos que tengo que cumplir. Revisar las condiciones del país a donde yo me voy a ir de viaje. Ver qué me piden, si me piden vacunas, me piden un documento especial o algo por el estilo. Y, por último, pues, tener al día todos mis documentos para poder postularme cuando se apertura la convocatoria. Entonces, vamos a ir pasito a pasito. Primero está el paso de animarse, de, como se podría mencionar, entrar al área. Estar dentro de todo lo que es el tema de IFIMSA, conocer lo que son los comités de Scope y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enteramos qué son, qué hacen? ¿Cómo nos enteramos cuándo se apertura la convocatoria? ¿O qué cosas tengo que hacer? ¿O dónde encuentro tal documento o dónde encuentro el otro? ¿Cómo? Pues, siguiéndonos a nosotros en redes sociales, porque, pues, ahora, dada la virtualidad, es la única forma efectiva de encontrar información, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo las páginas de redes sociales de tanto nosotros, como sociedad local, como los nacionales. En este caso, en el caso nacional, pues, tenemos Scope y Finza Perú. Ahí es donde se apertura la convocatoria. Desde el día uno que se apertura sale toda la información. Entonces, es crucial seguir a lo que es Scope y Finza Perú en Facebook. También estamos nosotros en Facebook, Scope y Zosemur. Y, pues, algo que solemos hacer nosotros en las convocatorias es también crear un evento en el que, igual, les vamos a subir información útil para su postulación. Dejamos a subir videos de cómo llenar los documentos, de dónde buscar los documentos, de cómo solicitar los documentos, cómo pedir todo, ¿no? Para que sea un poquito más fácil para ustedes. Además de Facebook, está Instagram, donde también se pueden ir enterrando un poco de cuándo se aperturan las convocatorias, o un poco sobre, de repente, algunos países, algunos documentos, requisitos. Tienen la página de Instagram de nosotros, donde colgamos las asesores de Condition, colgamos los requisitos locales, la página de Scope y Finza Perú, donde también ellos suben, pues, cuándo se aperturan los intercambios, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a lograr conocer un poco sobre el comité. Pero, como yo siempre repito, antes de mandarme a postular un intercambio donde ni siquiera sé de qué cosa se trata, tengo que saber qué es la entidad que me está brindando la opción de irme yo de intercambio. Porque si no, pues, no voy a saber cómo funcionan. Si no, no voy a saber qué actividades realizan ellos que me brindan puntaje a mí para hacer un intercambio. Entonces, por eso es importante primero animarse, inviscuirse y estar dentro del ambiente de lo que es y Finza Perú. Como les mencionaba, en la página de Facebook de Scope y Finza Perú se publican las convocatorias. Entonces, como pueden ver aquí los chicos, lo que hacen es poner un montón de links de información, un drive donde están todos los documentos que ustedes tienen que llenar, y poner, pues, los flyers de las plazas que se ofertan en esta convocatoria. Entonces, de esa forma ustedes también ven, si es que el país que a ustedes les ha llamado la atención es de que han tenido cinco años, o es un sueño que ustedes tienen para ir a algún país, porque quieren ser de repente cirujanos cardiotorácicos en algún país, pues está aquí, ¿no? Entonces, si está su opción, si están las opciones de países que ustedes hayan soñado irse a intercambios, pues, tendrán el ánimo de postularse para poder irse a este país, ¿no? Y cumplir su sueño. Y, pues, también esto les permite investigar un poquito sobre cada país que les llame la atención para ver si se animan o no a postularse en intercambio. Entonces, seguimos con el siguiente paso. Una vez que ya vi más o menos qué son las cosas que me piden, de cuándo es la convocatoria, qué países hay, y conversé más o menos con mis papás un poco, ¿no? Sobre, papá, mira, me quieren de cambio, es copy, es tal cosa, pertenecen a tal cosa, hacen estas cosas, el intercambio me cuesta tanto dinero, van a ser tres cuotas. Ustedes ya saben más o menos un poquito, ¿no? Y, pues, ya han tomado la decisión con sus padres, ya han conversado, sus padres les han dicho, sí, ¿sabes qué? Te apoyamos. Vamos a tomar esta decisión de que vayas de intercambio. Y ustedes se contactan con el EO para poder conocer un poquito más a detalle algunos documentos o requisitos que tengan que solicitar. Entonces, aquí les dejo mi número de teléfono. Yo soy la Leo Out. Si alguno de ustedes está interesado en postularse a la convocatoria de marzo o quizás en mayo, o, bueno, ya en el otro periodo, se pueden contactar conmigo. Y, bueno, también aquí abajo está el nombre de mi assistant, que es Gonzalo, que también se encuentra aquí. Pueden contactarse tanto con él como conmigo para poder guiarlos en, pues, de repente, qué requisito les falta, o qué documento ustedes no saben cómo solicitarlo. Y nosotros les podemos ayudar, ¿no? Al igual, si, no sé, pues, tienen vergüenza de hablarnos a cada uno por privado, tienen el correo del comité. El correo del comité es cpri.scopi.susamur.com y ahí pueden enviar, pues, sus dudas, ¿no? Que tengan en algún caso. O, si no les gusta tanto el correo, pueden también hacer sus preguntas tanto como Instagram como por Facebook, ¿no? Igual nosotros vamos a resolver sus preguntas. Siempre va a haber alguien ahí para poder guiarlos. Como les menciono, la cosa de que ustedes se contacten con su Leo es muy importante porque nosotros estamos para guiarlos en caso de ustedes no sepan qué cosas tienen que cumplir o dónde encontrar algún documento o quizás las cuentas a las que ustedes tienen que hacer los depósitos para postularse en intercambio o dónde encontrar el formulario para postularse en intercambio. Para eso estamos nosotros, para apoyarlos. Seguimos. Una vez que ya me he contactado con mi Leo y le he preguntado, mi Leo me va a dar estos documentos que yo tengo que leer antes de postularme. Porque si no conozco las reglas, no voy a saber cómo jugar. Entonces, los documentos importantes, tanto a nivel internacional como nacional, son los siguientes. El primero son las Scopey Regulations, que van a, pues, regular, como su mismo nombre dice, todo lo que gira en torno al comité de Scopey de manera internacional. Aquí vamos a encontrar, pues, un montón de información, tanto como la parte de Outgoings, como la parte de Incommings. Y también, pues, un poco de información sobre si alguno de nosotros cometiera alguna situación que estuviera mal, que, pues, castigos, por decirlo así, vamos a recibir, ¿no? O cómo se nos va a penalizar en caso de repente alguno de nosotros cometa algún acto que es indebido. ¿Ok? Entonces, para que más o menos conozcan un poco sobre el Comité de manera internacional, al igual de esto, pues, tenemos un reglamento de manera nacional, ¿no? En este reglamento de manera nacional, pues, también se habla de la parte de Outgoings, Incommings, la convocatoria de intercambios. Ahí están un montón de información que es necesaria si yo me voy a postular, debo conocerla, porque si no voy a estar perdido. ¿Ok? Es muy importante. Yo les he sacado una parte del reglamento, que es la parte de la convocatoria de intercambios. Como pueden ver, ahí está especificado qué requisitos me piden, las condiciones para postular de intercambios, qué documentos debo presentar, ¿no? Entonces, es por eso importante leer este documento. Además de eso, está el cronograma de la convocatoria. Entonces, una convocatoria no sale de la nada. Una convocatoria no es que el neo dice, ah, ya, hoy día yo aperturo mi convocatoria y ya está. No, hay una organización detrás de todo esto. Y este es el cronograma. Cuatro semanas antes de que se apertura la convocatoria, pues, se van a revisar lo que son las condiciones locales de todas las sociedades locales, por redundar, ¿no? Y, pues, se preparan todos, tanto los neos como los leos, y se publica en la lista de los países que están disponibles para la convocatoria. Sale ese post que ya les he enseñado a ustedes en Facebook, donde se oficializa la apertura de la convocatoria, ¿no? Y, pues, de ahí en adelante es lo que es la recepción de documentos. Todos los que quieren postular a nivel nacional presentan sus papeles, ¿no? Llenan el formulario, hacen los pagos requeridos, y, pues, su postulación se encuentra ahí hasta que cierra esta convocatoria. Esta convocatoria dura dos semanas. Documento entregado pasado las dos semanas no es recibido. Documento mal llenado tampoco es validado. Pago mal hecho, pago hecho a otra cuenta, tampoco es validado. Entonces, es importante, por eso les menciono, que su leo los guíe para que todo lo que hagan lo llenen correctamente y hagan el pago en la cuenta correcta y no haya ningún problema en su postulación. Una vez pasado eso, tenemos una semana donde los leos revisan las postulaciones para ver que esté todo bien hecho. Después de eso, pasa a ser revisado por el National Team, que en este caso son los neos y sus asistentes, y después de eso, pues, se publican los resultados. Una vez que se han publicado los resultados, pues, sale quién ganó plaza, quién no ganó plaza, y en qué país ganó plaza, porque no siempre se va a poder obtener la primera opción. Ustedes, para postular un intercambio, van a tener tres opciones de países distintos para colocar, según el orden de prioridad, pues, ¿no? Y según su puntaje que hayan ustedes, pues, juntado durante todo su carrera universitaria, podrán, pues, ser asignados al país que hayan puesto, ¿no? De las tres opciones, por orden. Entonces, después de eso, ya hay una otra parte, que esto se habla en otra charla, no lo vamos a hablar hoy. Y, como les mencionaba, nosotros tenemos una manera de asignar los países o las plazas, según cada postulante, según puntajes, según una tabla de puntajes. Y esa tabla de puntajes, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en lo que es el reglamento. Entonces, ustedes pueden ver el reglamento de intercambios y entran y ven cada punto, ¿no? Hay tanto puntaje como por ir a un congreso, puntaje como por ir a lo que es una jornada, puntaje por asistir a esta clase de actividades como la que estamos haciendo hoy día, puntaje por haber hecho un curso, por haber hecho un entrenamiento, por lo que es la edición de entrenamiento, por haber, pues, ido de repente editor de algún artículo científico y un montón de cosas más, ¿no? Que, pues, son parte de lo que es su paso dentro de lo que es Infinsa de ustedes, ¿no? Entonces, según el puntaje que ustedes tengan, van a ser ordenados, ¿no? Desde el puntaje más alto, el puntaje más chiquito y según las plazas que estén disponibles de cada país, se van a ir copando, pues, ¿no? Por orden. Y es por eso que no siempre se obtiene la primera opción. A veces, pues, nos dan la segunda o a veces hasta nos dan la tercera opción. Y, bueno, en caso de esta persona no haya podido llegar a ninguna de sus otras opciones, pues, tiene que volver a postularse a la siguiente convocatoria. Bueno. Listo. Vamos a hacer aquí una pausa para poderles pasar el código del día de hoy. Este es el código, chicos, que les había mencionado que tienen que colocar en lo que es su post-test para poder validar que ustedes se encuentran hoy día presentes aquí en la reunión. Le voy a dejar un minutito exactamente. Recordarles que tienen que colocarlo o apuntarlo tal cual está con mayúsculas, minúsculas y números. Recordarles también que no lo pueden poner en el chat de Zoom y tampoco pasarlo por WhatsApp, por favor. Bueno, para aquellos que no lo puedan ver bien o por algún motivo o razón y circunstancia, les voy a editar el código. El código es T mayúscula, S minúscula, F mayúscula, tres, cuatro, E minúscula. ¿Ok? Entonces tienen que colocarlo tal cual, como les he mencionado. Si no lo colocan tal cual, pues no les van a valer su asistencialidad de hoy. Y en unos minutos lo voy a sacar. ¿Ok? Apúntenlo, por favor. Bueno, listo, chicos. Vamos a seguir. Ok. Entonces ya hemos hablado de, pues, ¿no? El primer paso es embiscuirme en todo lo que es el ámbito de finza. Después, una vez que ya tengo una noción básica, pues me contacto con mi Leo y este me da los documentos que les acabo de enseñar, ¿no? Me explica un poquito sobre cómo es el proceso de que a mí me eligen para poder escoger mi país, ¿no? Cómo junto mi puntaje, qué actividades valen, qué actividades no valen, ¿no? Dónde va, pues, cada puntaje, qué actividad tiene tanto puntaje, ¿no? Y todo eso. También, pues, leo un poquito el reglamento, veo qué cosas debo, qué cosas no debo hacer. Y el siguiente paso que me va a decir mi Leo que tengo que revisar, otra cosa que tengo que ver, es ver requisitos. Si yo cumplo o no requisitos para que me, pues, me pueda postular a este intercambio. Entonces, hay requisitos nacionales y requisitos locales. Ambos los tengo que cumplir. No puedo cumplir uno y no cumplir el otro. Tengo que cumplir los dos. Entonces, en requisitos generales, pues, lo que les piden a ustedes es lo que es nacional. Les piden ser miembro titular de una L afiliada y CINSA Perú. O ser miembro dentro de una sociedad científica que pertenezca y CINSA Perú. En este caso, SOSEMUR pertenece y ustedes son miembros, ¿no? Dentro de esta sociedad. Pues, van a tener diferentes categorías según lo que ustedes cumplan. ¿No? Ya saben, pues, estatutariamente hablando cuáles son las categorías. Además de eso, pues, cumplir con las condiciones del país al que ustedes postulan, que después lo vamos a ver un poquito más a fondo, ¿no? Lo que les piden así de grosso modo es año académico, cursos aprobados, algunos documentos especiales. Compromiso de cumplir con todo el proceso de intercambio. Ustedes van a firmar un documento, ¿no? Los van a comprometer de hacer, pues, bien su intercambio. Y no tener adjudicado una plaza en el mismo periodo. Yo ya les había explicado, ¿no? Un periodo tienes cuatro convocatorias. La primera es en octubre, la segunda es en enero, la tercera en marzo y la cuarta en mayo. Entonces, lo que significa aquí, por ejemplo, si yo me postulo ahora en marzo, no debo tener ninguna plaza asignada ni en el mes de octubre ni en el mes de enero. Porque si no, no me puedo volver a postular. No, no es que me voy a volver, me voy a hacer postula y postula en cada convocatoria. Así no funciona. Y en caso yo me quiera postular ahora en marzo, tendría que haber renunciado a mi anterior plaza con dos semanas de anticipación. O sea, por ejemplo, si la convocatoria de marzo comienza ahora en el 10, por ejemplo, tendría que haber renunciado a una plaza que yo ya tenga asignada dos semanas antes. ¿Ok? Entonces, esos son los requisitos nacionales que les piden tanto los NEOS como el National Team que ustedes cumplan. Ahora, nosotros, de manera local, como Susemur, y al igual que otras sociedades tanto como CENUXUR, CENUXMP, o IFIMS o NT, por ejemplo, cada asociación local tiene distinto criterio de distintos requisitos. Nosotros como Susemur, si ustedes son de Susemur, tenemos estos requisitos y los vamos a dividir entre los que son miembros estatutarios, que son estos, y los que no son miembros estatutarios. Entonces, aquellos que son miembros estatutarios, que van a tener su categoría según lo que cumplan, pueden ser titulares, adjuntos, lo único que van a tener que presentar es una carta AVAE y un registro de sanciones. Pero, si ustedes no son miembros estatutarios, son nuevos, recién se han integrado a lo que es Susemur, o quizás estuvieron en Susemur hace tres años y han vuelto a querer participar, pero no tienen ningún requisito cumplido de los que deberían tener para estar como miembros estatutarios, pues deben cumplir estos requisitos que están aquí. El primero es igual que el otro lado, la carta AVAE y registro de sanciones mediante lo que es el FUS, que después les voy a explicar qué es el FUS, el consolidado de notas de la universidad, una carta de recomendación emitida por un médico que no tenga relación familiar con ustedes, y además de eso, pues tenemos la parte de las asistencias en los últimos tres meses a dos entrenamientos o sesiones TINET o PRED, que son los entrenamientos que se dan por lo que es Scopey, que algunos pueden haber visto dentro de lo que son redes sociales, aquí hay un ejemplo, les he puesto un ejemplito, y después, cinco actividades de CEPRI Scopey, ¿no? En este caso, por ejemplo, como la de hoy día, como las que se hace Scopey en, Scopey out, o alguna otra actividad en la que ustedes vean nuestro logo, ¿ok? Además de eso, cinco actividades de otros comités permanentes de la SOSEMUR, en este caso, pueden ser, pues, CEPRI Scope, CEPRI Scopey, CEPRI Scopey, CEPRI Scopey, CPC Scorey, CPPC, ¿no? Cinco actividades de otros comités, y por último, un SOSEMUR 101, que aquí les he puesto el flyer para que ustedes sepan de qué estamos hablando, es una actividad que usualmente nos da algún miembro del EV, en este caso, puede ser presidencia, ¿no? Y nos explica un poco sobre qué es SOSEMUR, ¿no? Y pues todo lo que lo conforma. ¿Por qué pedimos esto? Porque, como les he mencionado, una persona no puede irse en intercambio si no sabe cómo funcionan las cosas, si no sabe qué cosa es lo que está haciendo. O yo puedo irme a intercambio y decir, sí, me fui a intercambio, pero cuando te preguntan, ¿y qué es CIFINSA? ¿Qué es SOSEMUR? ¿Qué es Scopey? ¿Qué es un host? ¿Qué es un contact? O, ¿tuviste social program? Y yo estoy como, ¿pero qué es un social program? Y es porque, no sé, no me tomé el momento, no me tomé el tiempo de capacitarme, de saber que por qué entidad estoy viajando y quién me está brindando esta oportunidad, ¿no? Entonces, es necesario que las personas que se quieran postular en intercambio al menos tengan una noción básica de, pues, qué es SOSEMUR, qué son los comités de SOSEMUR, qué hace cada comité, qué es CIFINSA, qué es Scopey y en qué se va a basar un intercambio, ¿ok? Por eso son estos requisitos. Seguimos. Entonces, ya pasando la parte de los requisitos, tanto nacional como local, ya he visto, ¿no? Y yo sí cumplo todos los requisitos que están acá. Entonces, veo y digo, ¿sabes qué? Sí, cumplo todos, tengo todos mis entrenamientos, todas mis actividades, tengo también el SOSEMUR 101, he asistido a todo. Entonces, yo sé que cuando me postule, la Leo va a revisar y va a decir, ah, sí, esta persona sí cumple todos sus requisitos. Entonces, voy a seguir investigando un poquito más. ¿Qué tengo que ver? Ya les habíamos mencionado que en la parte nacional te piden un requisito que es saber los requisitos que te pide el país, que se llaman las exchange conditions. Son las condiciones de intercambio que cada país le solicita cumplir a la persona que postula. Entonces, ¿dónde encuentro esto? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde lo veo? ¿Qué cosa es? Entro a Google y pongo exchange conditions y FIMSA. Lo que me va a mandar a lo que es el portal de intercambios y FIMSA. Es este de aquí, el primerito que me sale. Hago clic a este y me va a salir una ventana donde va a estar una lista de países inmensa. Ahora, como les había mencionado, aquí nada más viene el punto de ver qué países están ahorita siendo ofertados para el intercambio. Entonces, por ejemplo, yo revisto la lista y veo que Brasil sí está ahorita con plazos para poder irme de intercambio y está y FIMSA Brasil de lo que es y FIMSA Brasil y también hay de NEM. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablamos de Pablito. Pablito quiere ir a DENEM Brasil y dice, ya, ya leí mi Scope y Regulation, ya leí mi reglamento de intercambio, cumplo todos los requisitos, he hablado con mi Leo y me ha explicado cuáles son los requisitos, ya revisamos y sí cumplo todo. Entonces, ahora voy a leer qué me pide DENEM para irme de intercambio de DENEM. Hago clic aquí en DENEM y me sale una ventana larga, la he dividido porque en una sola diapositiva no entra, entonces me sale una ventana larga. ¿Qué debemos revisar nosotros antes de tomar la decisión? La primera parte es los idiomas que nos solicita esta, pues, este país, ¿no? En este caso. ¿Se lo puedo abrandar? Sí, se lo puedo abrandar. Entonces, vamos a ir primero a esta parte. Vamos a ver idiomas. ¿Qué nos pide DENEM en este caso? DENEM nos pide tener lo que es un idioma inglés excelente y aquí dice requerido. Entonces, esto sí o sí lo tengo que cumplir yo si me quiero un intercambio a DENEM. ¿A qué se refiere con excelente? Un nivel avanzado. En este caso no hay ninguna pues, especificación de que este debe ser de repente un certificado internacional. Entonces, con mi certificado normal que tengo del británico, mi certificado normal del INNA o de la universidad, de repente si estudio ingreso a la universidad, pues, basta y me puedo ir de intercambio si tengo mi nivel avanzado. Después tiene otras dos especificaciones, portugués y español. Excelente y bueno, no requerido, entonces no es obligatorio cumplirlo para mi intercambio. Pero, siempre hay un pero, siempre mencionan que la mayoría de pacientes se comunican en el idioma natal del país, que es portugués, entonces no estaría de más que nosotros tengamos un conocimiento básico. No es necesario, pero sería útil, ¿no? Porque cuando ustedes roten, pues, van a ver que la barrera del idioma es un poco difícil de confrontar, Entonces, no todos olen inglés, no todos hablan español, entonces es útil conocer el idioma del país al que yo voy. Después, además de esto, van a poder ver algunas especificaciones académicas. Les dicen, nivel requerido de estudios, y aquí va a variar según cada país, les van a poner el estudiante debe estar de tercer año para adelante, cuarto año para adelante la carrera, o de repente en el caso que algunos de ustedes encuentren en el internado, van a decir, no aceptamos personas graduadas, entonces de repente en ese caso ustedes no podrán postular. En ese caso. Además, les ponen aquí cuánto dura el intercambio, cuántas horas y cuántos días a la semana es, y bueno, abajo les ponen, ¿no? qué cositas deben llevar para su intercambio. Entonces, esto les hace una idea de las cosas que ustedes van a tener que cumplir. Por ejemplo, en este caso, Brasil es un poco más fácil, se dan cuenta que nada más les piden inglés, excelente, en el idioma avanzado y un certificado de cualquier instituto o en el caso de la universidad. Hay países como por ejemplo Suiza que les solicitan a ustedes tener un idioma B2 de francés o alemán, cosa que si yo en mi vida he estudiado alemán y voy a querer postular ahorita en marzo y me quiero ir ahorita en julio, pues no voy a llegar. Entonces, por eso es importante leer los requisitos, porque tengo que ser consciente de si voy a poder o no cumplir lo que me están pidiendo. ¿Ok? Por eso es importante leerlo antes de postularme. Listo, seguimos. Después tenemos otra parte. Usualmente, pues yo postulo Brasil, Denem, pero hay ciudades dentro de Denem, entonces tengo que elegir a qué ciudades quiero ir. Lo que vamos a hacer nos va a salir esto de aquí. Y aquí vamos a hacer clic. Al hacer clic donde dice calendario, vamos a poder ver esto. Esto es un corte porque son 20.000 ciudades las que tiene Brasil. Yo les he hecho un corte chiquito y vamos a ver cada ciudad, cada universidad, ¿no? Porque hay ciudades que tienen más de una universidad disponible. Entonces vamos a ver cuántos meses al año están disponibles. En este caso, por ejemplo, la mayoría está disponible casi todo el año. Hay algunas que no, como pueden ver aquí, como en el caso de Florianápolis. Y esto nos va a ayudar también a decidir si es que en el mes que yo quiero un mes de intercambio está la posibilidad de poder ir a la ciudad donde yo deseo o que me admita a alguna ciudad, ¿no? Porque de repente, no sé, todo el país en junio no recibe y yo me quiero ir a intercambio en junio. Entonces, no va a tener sentido porque pues no me va a recibir nadie. Además de eso, hay algunas enemos, como por ejemplo de NEM y Pinsa Brasil y algunas otras más, Italia, si no me equivoco también, que les especifican cómo seleccionar estas opciones, ¿no? Para que ustedes sepan un poquito más sobre cómo seleccionar las ciudades, qué limitaciones les ponen ellos, ¿no? Y todo eso. Pero lo más importante es ver si las ciudades que yo quiero irme a intercambio están disponibles en el mes que yo quiero irme a intercambio. Entonces, una vez que ya he visto todo esto, ya he visto el idioma que me piden y yo sí cumplo porque ya acabé mi inglés de repente, ya, yo quiero ir en julio y en julio todas las ciudades de Brasil me reciben, ¿no? Ya está, muy bien. Además de eso, debo ver algunos otros documentos que me piden. Van a pedirme algunos documentos para yo poder postular al intercambio una vez que ya me dieron la plaza, ¿no? Entonces, una vez que yo ya postulé, ¿no? En este caso hablamos de Pablito, Pablito postuló, le dijeron, Pablito, vas a ir a Brasil y tiene que presentar estos documentos. Entonces, yo también tengo que ver si estos documentos para el mes que yo quiero, el mes de viaje, los voy a poder tener a tiempo. Si no, pues no lo voy a poder hacer y al final me van a rechazar. Entonces, me piden seguros de salud, cartas de motivación, mi copia de mi pasaporte, certificado de idiomas, en este caso de mi instituto, de mi universidad, o si es que alguna, algún país, alguna NEMO les pide un FCI, pues también ver, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a ir de intercambio en julio de este año, estoy postulándole en marzo, ¿no? y me piden un certificado de idiomas del FCI y no hay ningún examen hasta el mes de noviembre, entonces, no voy a poder cumplir ese requisito. Por ende, me van a rechazar. Entonces, eso también tengo que verlo. Partidas de vacunación y la Scope Terms and Conditions. Además de todo esto, también hay que ver el hecho de si tienen la especialidad que yo deseo o no deseo de hacer intercambio, porque eso también va a estar dentro de todo lo que es la Scope Condition. Por eso es importante, siempre lo repetimos todos los leos, revisarlo, con tiempo, revisarlo detenidamente, ver cuántos son los documentos, si voy a llegar o no voy a llegar, a poder gestionarlos a tiempo para mi mes que ya me quiero el intercambio, el idioma, si lo voy a tener o no tener completo para el mes que yo adquiero y me intercambio. Todo eso lo tengo que pensar antes de postular. Esas son las Scope Terms and Conditions, son un documento que ustedes tienen que leer donde les ponen regulaciones y términos sobre su intercambio que tienen que cumplir y ustedes lo van a firmar comprometiéndose de que sí lo van a cumplir. Eso es también lo que les solicitan a nivel nacional, comprometerse de que van a acabar el intercambio. Ahora, otra cosa muy importante que hayamos visto al comienzo de la reunión. Yo les había mencionado que existen intercambios unilaterales y que vamos a poder ver este monto que me van a pedir en las Scope Change Conditions. Entonces, aquí estamos en las Scope Change Conditions de cada país. En este caso, esta es de DNEM en Brasil. Y supongamos que esta sea una plaza unilateral porque no lo es, es bilateral, pero si fuera una unilateral, veamos cuánto es lo que me pedirían. me pedirían pagar 350 euros para yo poder postularme a un intercambio unilateral por lo que dicen en Brasil. Entonces, si alguno de ustedes no encuentra el país que desea hacer intercambio y sus padres dicen, ¿sabes qué? Pues sí, puedes irte a otro, ¿no? De manera unilateral y ustedes quieren ver cuánto me saldría, ¿no? Supongamos, no está China, pero yo me quiero ir a China porque es mi sueño, siempre he querido ir a China. Voy y busco, la NMO de China y me voy a la parte de abajo, abajo donde dice Application Form y va a haber una parte donde dice Unilateral Feet. Ahí me va a salir cuánto voy a tener que gastar para este intercambio unilateral, ¿no? Esto es siempre y cuando sea una plaza unilateral. Todas las plazas que se encuentran en el flyer que sale de la convocatoria son bilaterales, a no ser que al costado haya una especificación en color rojo donde mencionen que es unilateral. En este caso de esta convocatoria si no me equivoco solamente ha habido una unilateral que es la de Kazajistán si no me equivoco y pues en este caso ustedes tendrían que ir si desean ir a Kazajistán, buscar Kazajistán, la NMO, ir abajo, ver unilateral si cuánto es y pues ahí tienen la idea de cuánto van a gastar. Ya. Además de eso tienen que realizar los límites de spots. Los límites de spots van a ser los lugares libres que va a tener el país según cada mes del año para que los estudiantes vengan a intercambio. En este caso estábamos hablando que Pablito quería irse en intercambio a lo que es de NEM Brasil. Entonces Pablito va al límite de spots que es un documento de Excel y busca ¿Dónde está Brasil? Brasil, Brasil, Brasil. Le encontré. Ya. Entonces voy a ir a NEM porque me gusta NEM y yo me quiero ir en julio y qué pena. En julio dice X Disculpe. La X ¿Qué significa? La X significa full. La X significa que la plaza o sea el mes el mes de julio está lleno. Ya no reciben más estudiantes que ya se copó y pues no hay opción de poder ir a intercambio. Entonces lamentablemente Pablito no podrá ir en julio. Tendrá que buscar otro mes para ir sin intercambio. Quizás en junio o quizás después dependiendo de la disponibilidad que cada persona tiene. Sí. Algo que ustedes tienen que saber es que cuando yo me postulo por ejemplo hablemos ahora de la convocatoria de marzo. Cuando yo me postulo en marzo para irme a intercambio en esta convocatoria de marzo tengo la opción de poder irme de viaje en los meses consiguientes hasta que inicie el siguiente periodo. En este caso si no me equivoco me postulo en marzo del 2021 y tengo para poder irme a intercambio desde abril hasta si no me equivoco febrero del 2022. ¿Ok? Dependiendo el periodo al que me esté postulando. Yo estoy hablando de que el periodo que es 2021-2022 que es el de este año fue de octubre siguió enero ahora viene en marzo y termina en mayo. Luego en octubre se abre el siguiente periodo esto es un poquito complicado yo sé en octubre el periodo siguiente es 2022-2023 porque pues los periodos de postulación son así ¿no? Como les he explicado son cuatro convocatorias ahorita nos encontramos en la convocatoria del periodo 2021-2022 comenzó en octubre siguió en enero ahora entramos a la de marzo y termina en mayo cuando acaba mayo se viene la convocatoria del siguiente periodo que es el 2022-2023 o sea octubre ¿no? y eso quiere decir que puedo elegir meses del 2022 al 2023 o sea del 2022 hasta el 2023 termina en febrero del 2023 es un poco confuso yo no sé es difícil pero pueden elegir cualquier mes dentro de este periodo no en otro periodo sino dentro del periodo en este caso como les menciono tienen para postular ahora en marzo y elegir irse a intercambio hasta el mes de febrero del 2022 por eso es que es importante revisar esto ¿no? como les menciono si nos postulan ahorita en marzo ¿no? en este caso el ejemplo es de Pablito Pablito que era en Brasil se postula ahora en marzo tiene que revisar desde abril en adelante hasta febrero para ver en qué meses están disponibles del periodo que él quiere viajar ahora si él quiere viajar para irse en otro año o sea por ejemplo en el 2022 2023 pues tendría que postular a la convocatoria en octubre ya no ahora sino en octubre entonces también hay que tener en cuenta eso espero hayan entendido porque este siempre es un punto que es difícil de explicar porque pues sé que los periodos son un poco complicados con respecto a lo que son las convocatorias pero espero que hayan entendido entonces como les mencionaba el punto final ya para tomar la decisión de postularme o no es ver si es que el mes que yo voy a querer hacer mi intercambio la NMO a la que yo voy a ir pues se ha llenado o no se ha llenado porque pues durante todas estas convocatorias que les he dicho desde octubre enero ya se han ido postulando personas y pues se van llenando los espacios que hay disponible entonces yo entro a ver antes de postularme y veo que pues está lleno entonces tendré que coger otro mes o simplemente escojo otra NMO en el caso de Brasil Pablito podría tomar la decisión de ya no ir a NEM ese porifimsa porque si hay cupo en julio ¿no? hay que ver esas cosas también por eso también es importante la ayuda de Soleo porque Soleo les va a dar soluciones que ustedes puedan tomar ¿no? y los puede guiar para que ustedes también sepan ¿no? y al final tomen la decisión de irse de intercambio una vez que ya tenemos todo eso yo tengo que gestionar mis papeles para poder llenar el formulario de postulación nacional porque sin mis documentos no puedo llenarlo ¿ok? entonces aquí vamos a ir revisando pasito a pasito primero debo firmar lo que es una declaración de conformidad que este es un documento que ya está preparado nada más necesito firmarlo que es el siguiente este documento va a estar dentro del post donde se apertura la convocatoria hay un drive que crean los neos donde dentro va a estar este documento los documentos resumen los excels con los límites de spots el reglamento de intercambio las scoping regulations y los flyers también de la convocatoria por si los quieren ver un poquito más en high definition ¿ok? va a estar todo eso ahí y también van a estar los contactos de los leos porque de repente por ahí hay alguno que no conoce su leo bueno esto está ahí y ustedes deben firmarlo y tenerlo listo porque este documento lo van a tener que subir al momento de postular si no lo llenan no lo firman no pueden postularse porque si está vacío o no lo han colocado o no lo han subido simplemente su postulación se va a invalidar ¿ok? otro documento que es necesario el comprobante de pago ahora aquí no es necesario pagar los 850 cuando yo me postulo no cuando yo me postulo nada más pago 20 soles que son los que están aquí ok yo tengo que pagar 20 soles a la tesorería de mi sociedad en este caso SOSEMUR ¿no? yo tengo que pagar 20 soles ¿y qué son? ¿para qué son? en esos 20 soles es el derecho que ustedes van a tener que pagar para poder postularse porque así funciona entonces seguimos documentos oficiales locales ¿cuáles son los documentos oficiales locales? como ustedes ya han visto los requisitos les solicitamos a ustedes pues subir su o sea pedir su su carta aval y su registro de sanciones mediante el FUS entonces lo que tendrían que presentar aquí en lo que son los requisitos locales pues sería su carta aval en el caso de ustedes no sean miembros institutarios sería pues el hecho de que ustedes han tenido su certificado del entrenamiento que les habíamos pedido como requisito las actividades que les habíamos pedido como requisito y además de eso pues también lo que es el registro de sanciones esos son los documentos locales y además de eso hay otra cosa más que tienen que llenar antes de de mandarse a llenar el formulario que son los famosos documentos resumen esos documentos resumen para eso vamos a tener una charla aparte que es este 7 donde se les va a explicar cómo llenar cada uno y qué cosas son ¿ok? entonces una vez que yo tengo ya mis documentos listos tengo si yo no soy miembro institutario pues tengo ahí listo ya solicité mi cartabal la tengo lista mi registro de sanciones la tengo listo tengo todas las pruebas de que yo cumplo los requisitos como por ejemplo participo en actividades entrenamientos fui al SOSEMUR 101 ya tengo todo eso listo tengo que ver si ya llené o no llené los documentos resumen los lleno todos los que yo cumpla los lleno todos voy y pago mis 20 soles a la cuenta de SOSEMUR los pago y agarro mi voucher le tomo un screenshot y lo tengo todo en una sola carpetita y bueno yo creo que ya tengo todo sí sí listo tengo todo listo ¿ok? además de eso hay otro documento que se los tengo que entregar yo que es el aval de Leo que es donde van a estar todas las actividades que ustedes han pues realizado dentro de lo que es SOSEMUR si son de SOSEMUR ¿no? y eso también lo van a tener que subir al formulario porque el formulario es extenso se vive en diferentes partes va a tener primero una parte de preguntas después van a subir van a colocar sus datos personales después van a subir los requisitos locales después de eso van a subir los documentos resumen en la balde Leo ¿no? y algún otro documento extra que ustedes quieran subir después al final de todo de todo el formulario entonces por eso es importante yo tener todos mis documentos ordenados antes de llenar el formulario sino cuando llene el formulario pues me voy a volver loco y no lo voy a poder llenar bien ¿ok? a ver listo y me van a decir ya Elisa yo soy SOSEMUR ya ¿cómo pido mi carta val y mi registro de sanciones? ¿qué es eso del FUS? ¿cómo funciona? no sé bueno el FUS es el formato único de solicitud aquellos que son SOSEMUR saben que existe el portal SOSEMUR ahí van a ver un montón de carpetas una de las más importantes para cualquier postulación es los documentos oficiales en el cual van a encontrar el FUS que es el del 2021 que es este que lo he cortado porque pues no entraba tampoco en una sola van a encontrar este FUS este FUS se utiliza para solicitar un montón de documentos en este caso lo que ustedes van a hacer si ustedes son miembros estatutarios estoy hablando de los miembros estatutarios van a solicitar su carta val de registro de sanciones y pues su aval de leo ¿no? si ustedes no son miembros estatutarios van a solicitar su carta val de registro de sanciones en el mismo formulario ¿no? van a llenar ¿cómo lo van a llenar? pues aquí cada parte va a tener su su nombre de qué cosa tienen que poner su DNI su código su ciclo la fecha en la que lo están llenando su apellido su apellido materno su nombre ¿cómo lo llenan? en PDF si ustedes tienen Adobe Acrobat hay una opción de rellenar y firmar sin tener que transformar el documento en formato Word hay una opción de rellenar y firmar de frente entonces lo van colocando cada ratito lo van colocando recordarles que tienen que colocar todos sus datos correctamente porque si no lo colocan correctamente pues va a demorar de proceso y aquellos que se han postulado en una convocatoria saben que pues demora que les envíen los documentos entonces hay que llenarlos bien y con paciencia para que cuando nos envíen los documentos pues nos envíen a la brevedad posible ¿no? y no se demoren entonces aquí por ejemplo pongo el comité al que yo pertenezco si yo considero que pertenezco a SCOPE coloco pues CEPRISCOPE si yo considero que pertenezco a un comité de CEPAIS coloco CEPAIS SCORE CEPAIS SCORE CEPAIS SCORE si yo tengo algún alguna categoría de miembro estatutario como por ejemplo titular o adjunto lo marco si soy de consejo directivo lo marco pero si no soy ningún o sea si no tengo ningún cargo estatutario ni nada pues pongo otro ¿no? y aquí actividad o a participar ¿qué se coloca? pues el hecho de la convocatoria ¿no? la convocatoria de intercambios o sea PRISCOPE del periodo TAN acá mencionan por qué están solicitando los documentos para qué son los documentos y aquí abajo marcan qué documento están solicitando la carta VAL el registro de sanciones por último ponen su firma ¿ok? y esto lo envían al correo de Fiscalía SOSEMOR y esta pues le va a devolver el correo una vez ya llenado su cartel y su registro recordarlos otra vez sus datos tienen que estar tal cual porque ellos los van a buscar con sus datos si sus datos están mal puestos pues les van a decir ¿sabes qué? corrígelo ¿no? lo van a corregir para volverlo a enviar y eso va a demorar un poco más recordarles que para postularse solo son dos semanas y el formulario cierra o sea pasando esas dos semanas se cierra y ya no hay opción de volverlo a enviar ¿ok? entonces por eso es importante que sus documentos ustedes siempre los llenen a tiempo los llenen pues bien sus datos y revisen que esté todo completo con sus firmas con todo porque pues después todos lloramos ¿ok? entonces yo ya solicité con mi FUS me envían mi carta a val mi registro de sanciones como ya hemos hablado entonces lo coloco en mi carpetita y hablamos del pago y yo ya tengo todo pues ¿no? ya tengo todos mis requisitos y luego ya revisó todos mis papeles me dice ¿sabes qué? está bien todo llena tu formulario estás listo entonces este formulario está en el post de Facebook ¿no? el post que yo les he enseñado al comienzo de toda la charla que pues coloca Scope y Finza Perú entro aquí y otra vez me van a colocar ven aquí información la carpeta del drive que les había mencionado ¿no? aquí condiciones generales y locales de postulación las pueden ver las condiciones locales que yo ya les he mencionado la lista de países disponibles ahí también está todos los países disponibles las distintas condiciones ellos le colocan un link que les va a enviar directamente a la plataforma que yo ya les he explicado para que ustedes revisen entonces si se dan cuenta aquí de todas formas los chicos del Nacional Team les van a colocar todos los pasitos que hemos hablado por si acaso alguno de ustedes se ha olvidado algún paso y no lo había visto por si acaso ¿no? y aquí también tenemos el drive donde se encuentran los documentos resumen por si alguno de ustedes no llenó alguno o se le pasó entonces ponen esto y dicen si ya estoy de acuerdo ya listo para llenar el formulario y los voy a enviar a la parte donde como les mencionaba colocan sus datos ¿no? su nombre su apellido a qué sociedad pertenecen ¿no? después les van a pedir subir el voucher para poder seguir llenando el formulario su voucher de los 20 soles que deben haber pagado a la tesorería de Susemur después de eso les van a pedir colocar los requisitos locales que ustedes tienen que cumplir en caso sean miembro sedutario o no miembro sedutario porque eso lo vamos a revisar después después viene la parte de colocar el aval de Leo que es donde se coloca el aval de las actividades que ustedes han participado en Susemur después de eso pasan a otra página donde va a haber paso por paso el documento resumen 1 el documento resumen 2 el documento resumen 3 el documento resumen 4 y así sucesivamente para que ustedes lo suban ¿no? yo me les menciono estos documentos resumen lo vamos a conversar este 7 que vamos a dar una actividad para eso para que ustedes sepan o sea qué parte de la tabla de puntajes es cada documento resumen porque ahí se suben todas las actividades que les dan a ustedes puntajes para ir a un intercambio entonces eso lo vamos a ver el 7 y una vez que ustedes hayan llenado todo y están 100% seguros de que su voucher está bien llenado que es el voucher del pago de la convocatoria no es su voucher de repente de un lápiz labial o de ropa o en el aval de Leo han puesto el aval de Susemur ¿no? todo tiene un espacio y ahí está detallado para que ustedes lean qué cosa tienen que subir una vez que ustedes ya han revisado todo han visto que todo lo que han puesto está bien que sus datos están bien colocados que han puesto Susemur y no han puesto otra sociedad todo, todo, todo listo digo ah ya está listo lo voy a enviar lo envían y oficialmente su postulación está hecha lo único que van a tener que esperar es que acaba la semana de postulaciones que son dos semanas como les he mencionado y empieza la revisión acaba la revisión y pues saldrán los resultados y ahí sabrán qué plaza fue la que le asignaron a ustedes y se obtuvieron o no una plaza y pues ahí acaba todo entonces entonces eso sería todo chicos no sé si tienen preguntas quizás sobre toda la explicación sé que es un poco larga pero es para que ustedes sepan detalle a detalle de qué cosas tienen que leer qué cosas tienen que cumplir cuáles son los requisitos sobre todo los requisitos locales porque si no cumplen los requisitos locales pues lamentablemente no se pueden postular a un intercambio ¿no? entonces para que los conozcan sepan cuáles son y vayan juntando sus requisitos vayan cumpliendo todos estos requisitos en caso se quieran postular pues eso sería todo si tienen preguntas como les menciono pueden levantar su manito o escribir en el chat preguntas y pues si no hay preguntas pueden poner todo claro no hay problema no hay problema